Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas I wanna wish to a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad a los locutores! ¡Feliz Navidad a los estudiantes! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad a los estudiantes! ¡Feliz Navidad a todos los niños! ¡Feliz Navidad a los estudiantes! 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 ¡Fel ¡Gracias!